Y en marcha la locomotora, y esto dice... ¡Arriba! ¡Al salsa de amor! Baila con la locomotora bandeña, veamos, nos vamos, arriba, 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 arriba. ¿Cuántos recuerdos con esta canción? La voz romántica de la guanacha, se llama Fernando Fabri, canta esta noche y dice... ...que me vieron con otra mujer, que no te respeto, que falso es mi querer. Bien sabes tú, que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte, ni siquiera con el pensamiento. ¡Cantemos los dos! No quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame. ¿De qué valen tu orgullo si nosotros nos amamos? No quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame. De qué valen tu orgullo si nosotros nos amamos, háblame. ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos arriba! ¡No se muera nunca, se va de la banda! ¡Esto sí que es sabor! ¡Cantemos, señor! ¿Cómo dice? que no te respeto, que falso es mi querer. Bien sabes tú, que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte ni siquiera con el pensamiento, no quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos, no quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos, háblame. No tardes más que tu paz si solo estoy aquí, en mi soledad extrañando tu amor, tu calor, esperándote, no quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos, no quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos, ¡Háblame! ¡Háblame!